Hola chicos, bueno después del desastroso aniversario del juego, la verdad que me apetece poco hacer vídeos sobre el juego, se ha creado bastante polémica, al final parece que nos van a dar algún tipo de recompensa, de 400 protogemas, 4 veces o algo de estilo parecido, no se sabe muy bien todavía, así que nada, bueno la verdad que no me apetece hablar sobre el tema, pero bueno llevo muchos días sin hacer vídeos y el domingo el día 3 se va a hacer lo que es la presentación de un streaming de la versión 2.2 y bueno quería comentar un poco rápido los personajes que podrían venir en la próxima versión y es que hay dos personajes que ya están confirmados que van a venir y hay otros 4 digamos otros 4 personajes que podrían ser los que lo que podrían llegar de 5 estrellas y bueno a ver en principio no hay personajes de 5 estrellas anunciado por lo que lo más seguro por lo que se rumorea que podrían ser Rey Rune, podrían ser Rey Rune de Tartaglia, de Jango, de Albedo, bueno fundamentalmente se está se está comentando mucho que podría volver Ganju o podría volver Tartaglia, yo no creo que pongan a Tartaglia otra vez ya que sería la tercera vez, no creo que lo pongan tres veces tan pronto, Jango tampoco creo que venga tan pronto porque es uno de los personajes más fuertes del juego y no creo que lo pongan todavía, Jutao yo pienso en realidad que tampoco por el lore que tiene ella no creo que la vayan a poner hasta su fecha que hasta que cumple un año que sería por Halloween o por ahí me parece que cuando salió ella y creo que por su lore no la no la pondrían aunque sí es cierto que en el aniversario ha salido en alguna misión y me ha sorprendido un poco bueno entonces yo creo que el más posible, el Rey Rune más posible sería Albedo o que nos presentara un nuevo personaje que sería Jae pero de esto no se ha filtrado nada ni se sabe nada sobre el tema así que bueno posiblemente sean Rey Rune de algunos de estos personajes que son los más hablados porque el otro que faltaría sería Chao y Chao tampoco creo yo que no creo que salga todavía pero bueno vamos a ver que nos cuentan el el domingo el día 3 será nos comentarán en la presentación oficial de la 2.2 a ver qué es lo que nos presentan y los dos personajes que hay confirmados pues uno sería Aloy que es la que la que ya ofrecieron en esta actualización en la 2.1 a los usuarios de Playstation y pues vendría para todos los demás usuarios vendría pues lo que sería en esta actualización 2.2 luego hay otro personaje que sería nuevo que sería Thomas que es un personaje de 4 estrellas de Piro que es un personaje que sí podría bueno que está asegurado que va a venir la siguiente actualización y es un personaje bastante interesante por lo que de eso hablaré en otro vídeo aparte vale pues nada la verdad que no me apetece mucho comentar más sobre la siguiente actualización así que nada a ver si en unos días estoy con más ánimo y comento algo más así que nada nos vemos en un próximo vídeo y y